Hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo de cálculo de ángulos en este caso para los triángulos y aquí están los incisos, iniciamos, dice así, cómo calcular ángulos en los triángulos, para ello nos están dando tres rectas, para ello también aquí nos están dando las respuestas, para también poner mucha atención y observar nuestra primera propiedad de ángulos suplementarios que nos dice que aquí está el ángulo beta y el ángulo delta y estos dos sumados, o sea el ángulo beta más el ángulo delta, ellos dos suman 180 grados, ¿por qué lo estamos utilizando? ¿para qué lo hemos puesto aquí? porque aquí hay uno parecido, el 110 debe de continuar aquí con esta parte y este debe de ocupar al beta y por lo tanto nos faltaría algo para llegar a 180, así que en este caso el delta, si nosotros queremos encontrarlo, ¿cuánto nos faltaría de 110 para llegar a 180? o también a 180 le puedes restar 110 y te debe de dar 70 grados, este 70 grados es el que vas a colocar aquí en esta parte y luego tienes que llamar a la siguiente propiedad, para la siguiente propiedad tienes que fijarte en que se forma un triángulo y este triángulo siempre va a tener tres ángulos internos o interiores, que es alfa al cual vamos a sumar porque se van a sumar los tres, más beta, más gamma y esos tres nuevamente deben de dar un total de 180 grados, por lo tanto como aquí ya tenemos el 70 y el 80, pues juntos dan 150 grados, por lo tanto ¿cuánto nos hace falta para llegar al 180? pues nos hacen falta 30 grados en esta partecita que hay aquí, de manera que 70 más 30 son 100, más 80 son 180, ya se cumple la propiedad y aquí pues nuevamente borramos esta parte de aquí, como puedes observar hemos borrado esto del 110 y el 70 y ahora vamos a encontrar el que corresponde al 30 con la X vamos a usar esta propiedad y al final les voy a mencionar otra propiedad para ello llevamos al 30 y a la X a esta zona, miren entonces de aquí para 180 si ya tenemos 30 ¿cuánto nos hacen falta? pues en este caso nos hacen falta 150 grados, 150 más 30 son 180, por lo tanto este 150 es el que va a ocupar el lugar de la X y de esta manera hemos hallado la respuesta o encontrado la respuesta que sería 150 grados otra forma muy importante, observa bien, pon mucha atención 70 con 80 bastaba para encontrar el 150 puedes hacer otras pruebas con cualquier triángulo y verás que mira pero siempre te va a dar el que esté aquí, opuesto a estos dos, vean 80 y 30 me da 110, que genial lo que significa que si nosotros ponemos uno aquí para encontrar 70 y 30 aquí debe de ir uno de 100 entonces más adelante te voy a mostrar otros truquitos o otras estrategias así que bueno yo espero que esta explicación te sirva de mi parte es todo, nos vemos, hasta la próxima ¡Hasta la próxima!